A continuación hablaremos de Leo Messi y la última hora del argentino en dos noticias. Veremos cómo Ramos ha vuelto a los entrenamientos tras varias semanas de lesión y de los planes que tiene el PSG. De cara a la próxima temporada os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar en detalle de los planes de Leo Messi. Lionel Messi ha sido muy discutido externamente tras la eliminación del PSG en Madrid. Sin embargo, en el club galo hay pocas dudas con el crack argentino. De hecho, a día de hoy los planes de futuro del PSG pasan por el liderazgo del argentino que, por su parte, piensa cumplir los dos años estrictos sin opción firmada a otro tercero que tiene de compromiso en París. Le quedaría uno más. Las cuentas del PSG pasa por Messi por varias razones. Una, la que hemos contado. Dos, la salida, más que probable, de Mbappé al Real Madrid. Y tres, la decadencia deportiva de un Eymar que sigue siendo un crack. Sí, pero al que no se le adivina gran futuro. Más aún, sin Mbappé, es muy probable que el rol de Messi en el equipo cambie. Habría que ver quién es el próximo entrenador. Claro, esta temporada a Leo se le ha visto como más playmaker que como delantero. Más tirado hacia atrás, construyendo juego y confiando todo a Mbappé. Sin Kylian, Leo podría volver a posiciones más decisivas. Queda mucho, pero Leo, que es un ganador, ya está pensando en la próxima Champions. Una competición que el PSG está obligado a ganar tras el fracaso de Madrid, sin haberle ganado nunca. Ese reto le pone a Leo. De ahí que no dude en quedarse un segundo año, como está afirmado. Pero es verdad que queda mucho. ¿Cuáles son los retos de Messi de aquí al final de temporada? El primero es fácil, confirmar está Ligue 1. El PSG lleva 15 puntos al Marsella y todos dan por hecho que la Liga debe ganarla. Pero el año pasado, por ejemplo, no la ganó. Messi quiere seguir sumando títulos y la Ligue 1 no será despreciada. Los números individuales y colectivos de Leo no le alcanzan esta temporada para optar a premios individuales. El Balón de Oro se entregará en julio de este año. Ni se discute y el pichichi de la Ligue lo tiene lejos. Lleva dos goles. Sí tendría como consuelo el premio de ser el mejor asistente de la Ligue 1. Por ahora, lleva 11 en 18 partidos por las 10 de Mbappé. Obviamente Leo tiene el Mundial noviembre-diciembre como música de fondo. Será en teoría su última oportunidad de ser campeón del mundo. Llegará con 35 años y medio. Por tanto, lo tiene entre ceja y ceja. Tampoco es cierto, como aseguran muchos medios argentinos, que vive solo para el albiceleste. Estar en gran forma con el PSG es la mejor vía de llegar óptimo para el Mundial con Argentina. Es de lógica. El astro no se entrenó ayer por un pequeño malestar y es duda para mañana ante el Mónaco a las 13 horas. Hoy se sabrá si entra en la convocatoria, aunque no parece fácil. Leo se desplazará luego a su país para jugar con albiceleste. Por tanto, estos son los planes de Messi. De Messi ha hablado en este caso un ex madridista. En el chiringuito, José María Gutiérrez Guti. José María Gutiérrez Guti siempre será recordado dentro de los terrenos de juego como un gran centrocapista con visión de juego y buen desplazamiento de balón. En la retina de todos los espectadores queda ese tacón de Benzema cuando se quedaba solo ante el portero de él, Deportivo Dani Aranzubía. Sin embargo, el español también ha dado mucho que hablar lejos de los campos españoles por sus constantes salidas de tono o presuntas acusaciones por salir de fiesta. Pero el mítico exjugador español volvió a dejar varias perlas en el programa del chiringuito. Guti dio un gran repaso a varios temas y habló de los posibles fichajes del Madrid. El Real Madrid tiene que fichar a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Si no fichan a Haaland, ahora no lo ficharán nunca. Espero más de Vinicius. Le pido que sea más determinante. Aún no hemos visto al mejor Vinicius, opinó sobre uno de los jugadores de moda del conjunto merengue. Y también tuvo tiempo para el máximo rival, el Barcelona. No ha recibido un cambio radical en el Barcelona desde la llegada de Xavi Hernández. Su idea de juego es ADN Barça. También tuvo tiempo para Messi y su temporada en el Paris Saint-Germain y para una de las mayores promesas del fútbol español como es Pedri. El fútbol no se acuerda de nombres. Pedri es el mayor talento de España, pero no está en el top 7 mundial. Vamos a hablar ahora de la vuelta a los entrenamientos de Sergio Ramos. La temporada de Sergio Ramos está siendo un auténtico calvario. El defensor ha salido completamente del foco mediático que tuvo en su llegada a París y no ha estado presente en las grandes citas de su equipo. No obstante, el Camero nunca se rinde y en la matinal de este viernes se reincorporó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Aún así, todo apunta a que no estará en la convocatoria para enfrentarse al Mónaco el próximo domingo. Ramos tiene contrato con el Paris Saint-Germain por una campaña más hasta junio de 2023. Sin embargo, la directiva del conjunto parisino se estaría replanteando seriamente el dejarlo marchar este mismo verano, ya que a sus 35 años las lesiones no han parado de darle problemas. Una lesión en el gemelo ha tenido al exjugador del Real Madrid casi dos meses en el dique seco. Los problemas físicos que le han hecho tan solo poder disputar la pobre cifra de 284 minutos a estas alturas de la campaña. Vamos a hablar ahora del interés que tiene el Paris Saint-Germain puesto en el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. La eliminación de la UEFA Champions League ha provocado que el Paris Saint-Germain vuelva a dar un cambio de rumbo en su proyecto con la destitución de Leonardo como uno de sus primeros pasos. Los franceses se han cansado del brasileño y habría puesto al director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, en el punto de mira para ejercer el mismo cargo en París. Según The Telegraph, el directivo italiano sería el preferido por la directiva gala para formar el próximo proyecto del equipo. Las largas de Kylian Mbappé con su renovación y fichajes fallidos como los de Sergio Ramos o Wijnaldum habrían enfadado a los propietarios cataríes que buscarían un giro de timón. En el Paris Saint-Germain gusta a Andrea Berta por su buen hacer en el Atlético de Madrid, tanto en solitario en los últimos cinco años como en su etapa anterior junto a José Luis Pérez Caminero. De ahí que le hayan seleccionado como favorito por delante de otras opciones mencionadas como Hugo Viana o Giovanni Rossi, actualmente en el Sporting de Portugal y el Sassuolo respectivamente. Sin embargo, la directiva rojiblanca no está por labor de deshacerse de Berta y no pondrá fácil la salida del italiano. A pesar de que las últimas semanas se habló de desavenencias con Simeone, Gilmarín no quiere romper el organigrama deportivo justo en el momento de empezar a planificar la próxima campaña. La derrota ante el Levante en el Metropolitano supuso un punto de inflexión para el Atlético, que lanzó un mensaje de unidad en palabras tanto de Gilmarín como de Simeone a la hora de ir todos juntos a por los objetivos de la presente temporada. La victoria en Old Trafford del pasado martes demostró que el club ha cambiado la cara. Y ya para acabar, vamos a hablar del acuerdo con CVC, en este caso de la Liga Francesa. Una comisión de seis clubes, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, Lyon, Reims, Lorient y Montpellier, se reunirán a principios de la semana con CVC para dar los primeros pasos. El próximo jueves, los clubes se reunirán entre ellos para asentar las bases del reparto que se hará del dinero procedente de este nuevo acuerdo. Tal y como publica este sábado el diario La Quive, todo está pendiente de la aceptación del mismo por parte del Paris Saint-Germain, que en el fútbol francés tiene un paso determinante y sin el cual difícilmente puede fijarse el montaje financiero adecuado. De los 1.500 millones de CVC pagaría por el 13% de los derechos televisivos. A los clubes les llegaría 1.100 millones, puesto que el resto serviría para reembolsar los créditos garantizados por el Estado en los peores momentos de la pandemia, para pagar una parte a la Federación Francesa de Fútbol y para constituir una reserva de 100 millones para eventuales crisis futuras. En general, el acuerdo ha sido muy bien recibido por los clubes franceses, muy afectados por la rotura del contrato con MediaPro a finales de 2020 y por los efectos de la COVID que les privó de ingresos por taquilla. El acuerdo para el que se han entablado negociaciones exclusivas con CVC valora en 11.500 millones la sociedad comercializadora de los derechos de la Liga de Fútbol Profesional francesa, en menos de la mitad de lo que la Liga Española acordó con ese mismo fondo de inversión que ascendió a 25.000 millones de los que CVC se quedó con el 8,2% por unos 2.000 millones de euros. Esta notable diferencia demuestra, por un lado, que el acuerdo de CVC con la Liga es un buen acuerdo, con las mejores condiciones y, por otro, que la Liga ha sido pionera en abrir un camino que ahora sigue en las otras ligas, indicó a Eiffel director general ejecutivo de la Liga, Oscar Mayo. El fútbol francés, que partía de una posición más débil en la negociación, optó finalmente por CVC frente a otras ofertas, las de Oatray y Silver Lake, mientras que Hellman y Friedman se retiró en el último momento. Las negociaciones exclusivas, que deben ser concluidas en las próximas semanas, apuntaron a un fondo que tiene experiencia en terreno deportivo, pero también que exigía cláusulas menos agresivas en caso de que no se cumplieran los objetivos de rentabilidad. CVC esperará para hacer valer sus derechos al nuevo ciclo de venta de derechos de televisión, cuando acabe el actual firmado con Amazon hasta 2024 y, además, se compromete a quedarse al menos cuatro años. El presidente de la LFP, francesa Vincent Labrón, escribió a los clubes para indicarles que el acuerdo con CVC era el más positivo, y pidiéndoles que se concrete de forma urgente, según la equipe. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!